¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Oh I 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 ¿Qué es lo que está haciendo? ¡Adiós! hola en mi rey malaika haremos ya ponía wong si roh omey jobo tan en tenis Tawwika wa kua saham La ilaha illa Allah La ilaha illa Allah La ilaha illa Allah Mحمd Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah muhabbatul rasulullah cuando pernaan masuk ke mullah sdl lalu dia bertaubat dengan karamkirinia sendiri dan para setan mulai kabur kabur koh setan kabur la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah muhabbatul rasulullah ayo barokun la ilaha illallah la ilaha illallah muhabbatul rasulullah keluarlah kau preman dengan kau masuk ke musalah maka kau keluar dengan kadang tobat tinggalkan narkotika indonesia indonesia anti narkoba indonesia anti narkoba anti narkoba Muy prisionero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!